Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes en nombre de la Universidad Autónoma de Chile, reciban un afectuoso y cordial saludo en esta primera jornada del ciclo de charlas organizado por la carrera de nutrición y dietética. Evento que lleva por nombre Cultura de Inocuidad en Servicios de Alimentación e Industria Alimentaria, un desafío pendiente y cuya actividad está enmarcada dentro de nuestra campaña Me Cuido, Te Cuido, fomentando hábitos higiénicos en el consumo seguro de alimento. Para dar inicio a la actividad, dejo con ustedes a la señora Marga Descaro Villegas, directora de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Autónoma de Chile, quien dejará un saludo para dar inicio al evento. Muy buenas tardes a todos nuestros invitados que están presentes a través de esta transmisión vía streaming. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de charlas organizado por la carrera de nutrición y dietética en el cual se van a abordar temas muy relevantes relacionados con la cultura de inocuidad, como la alimentación hospitalaria, alimentación colectiva, alimentación colectiva en tiempos de pandemia, y nutrición e ingeniería en alimentos, agentes de cambio. Creo que es una instancia muy importante para actualizarse en los conocimientos, además de que compartamos como profesionales en estas instancias que son pequeñas, pero que sirven de mucho para ir adquiriendo o refrescando nuevos conocimientos. Así que espero que sea productiva esta actividad para ustedes, tanto como ha sido para el organizador que ha estado realizando desde hace mucho tiempo ya esta actividad que la está programando, y que saquen el mayor provecho y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Margaret. Continuando con el programa, entonces, el día de hoy se presentará el tema Servicios de Alimentación Hospitalaria, un desafío para la cultura de inocuidad. A cargo del señor Rodrigo Ramírez Carrasco, nutricionista de la Universidad Autónoma de Chile y nutricionista de producción del Servicio de Alimentación y Nutrición del Hospital Doctor Mauricio Ayerman de Angol. Explicaré la operatividad de la actividad. Don Rodrigo expondrá su tema y los participantes pueden ir dejando sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas en dos partes. Ya esta presentación está dividida en dos partes, por lo que ustedes pueden ir generando sus preguntas en el chat y a la vez también poder contestar. Los invitamos a una breve encuesta, la cual nos va a servir de insumo para las próximas actividades. Por lo tanto, dicho esto, entonces, damos la bienvenida a nuestro primer expositor, don Rodrigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, las gracias a todas las personas que se conectaron a esta exposición. Una muy buena instancia para poder compartir lo que es la experiencia del Hospital de Angol, un hospital nuevo, normalizado hace poco, que llevamos un poco más de un año en funcionamiento. Y compartir la experiencia cercana de todo lo que hemos pasado con lo que es la pandemia, con lo que es la inocuidad, en general, algunos desafíos que nos hemos ido encontrando en el camino. Y quiero compartir con ustedes esta idea, que lo aprovechen, que nos consulten, que vayan recibiendo sus dudas. Y voy a estar atentos a cualquier duda que tengan para tratar de resolverlo. Ya, como bien decía, mi nombre es Rodrigo Ramírez, yo soy nutricionista. Me encargo del área de producción en el Hospital Doctor Mauricio Eyer Mantorra de Agol. Nosotros trabajamos en un servicio de alta complejidad. Trabajamos en promedio con 600, 700 raciones rondando diarias. Es un servicio que, como les mencionaba, se implementó hace un poco más de un año. Estamos recién con todo el proceso que es normalización, obtuvimos la utilización sanitaria hace unos meses. Entonces, estamos con todo esto de lo que es la inocuidad bien reciente, bien implementado cada día, tratando de llevarlo cada vez mucho mejor. Bueno, los temas que vamos a tratar el día de hoy son, principalmente, qué es lo que es la alimentación hospitalaria, cómo se compone un servicio de alimentación y qué es un servicio de alimentación hospitalaria. Y, finalmente, para terminar, qué es lo que es la cultura y nos voy a alimentar y cómo podemos aplicarla a nuestras empresas, a nuestros centros de práctica, a nuestros trabajos, en general, a cualquier lugar que nosotros queramos aplicarla. Bueno, para partir, me gustaría decir qué es lo que es la alimentación hospitalaria. La nutrición en el ámbito hospitalario es uno de los tres ejes para la recuperación de los pacientes. Dentro de esto, nosotros también destacamos lo que es la terapia, los medicamentos y el alimento. El alimento en los hospitales debe garantizar una alimentación segura. La entrega debe ser dentro de las normativas sanitarias del país o internacionales que se aplique. Y debe respetar cada patología o cada restricción que se le imponga a los pacientes. También debe considerar cada interacción que podamos tener con un fármaco nutriente. Y esto es sumamente importante porque muchos alimentos inhiben o favorecen la acción de algunos medicamentos. Y todo esto se tiene que considerar en la alimentación. ¿Por qué es importante un abordaje nutricional en los pacientes hospitalizados? Generalmente, todos los pacientes que llegan a ser hospitalizados llegan con patologías que en su mayoría son hipermetabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que sus requerimientos energéticos están aumentados. Entonces, eso genera que durante su estancia hospitalaria, en su mayoría, tienden a perder peso si nosotros no los compensamos de manera adecuada. También nosotros con una adecuada alimentación podemos mejorar sus parámetros bioquímicos. Proteínas viscerales, por ejemplo, balance electrolíptico, controlar todo lo que son su examen arrenario. Principalmente apoyar en todo lo que es la terapia. También se ha visto que en los pacientes que están bien alimentados, que tienen un supuesto nutricional adecuado y que tienen una buena alimentación, con una buena tolerancia, se ha visto una disminución en los días de hospitalización. Y esto va de la mano con la disminución de riesgo de infección en los pacientes. ¿Por qué es importante esto en los pacientes? Porque nosotros como hospital, a diferencia de una empresa, por ejemplo, nosotros tenemos que abordar todo lo que son cambios en cuanto a consistencia, digestibilidad, horario, aporte nutricional o la vida de alimentación. ¿Y esto quién lo define? Nosotros como institución hospitalaria, como servicio de alimentación, trabajamos un consulto en conjunto con nutricionistas clínicos. Los nutricionistas clínicos son los que se encargan de prescribir todo lo que es la prescripción, de dar la prescripción alimentaria para los pacientes. Con esa prescripción, con esas modificaciones que nos imponen nuestros colegas y que nos prescriben, nosotros podemos trabajar y ya empezar a trabajar en la alimentación personalizada de cada paciente. ¿Por qué es importante la vida? Porque un servicio de alimentación no se compone solamente de una central de alimentación. También nosotros tenemos como parte de un servicio CEDIL, por ejemplo, o la central de fórmula enteral, que van en apoyo a la gestión de alimentación. ¿Qué son servicios de alimentación y nutrición? Ya. ¿Qué son servicios de alimentación y nutricionistas clínicos? Y ya sobre 300 raciones se considera un servicio de máxima complejidad. En cuanto al servicio de mediana complejidad, ronda entre 150 o 199 raciones. Y un servicio de mínima complejidad es igual o inferior a 149 raciones. Como les mencionaba, la unidad central de producción, donde se elaboran los alimentos, no es la única parte que compone un servicio de alimentación. Esto va a depender si es un sistema centralizado o descentralizado. Si nosotros tuviéramos un sistema descentralizado, por ejemplo, nosotros pudiéramos contar con algunas unidades de apoyo. Que estas van a ser principalmente para la elaboración, ya sea el desayuno, sea la entrega, la distribución de esa área, o contribuir a entregar cualquier cosa anexa o extra que se solicite durante el día. Nosotros en estos momentos estamos trabajando con un modelo centralizado. Entonces nosotros contamos para preparación de alimentos solamente con lo que es central de producción. Pero aparte de eso, como les mencionaba, parte del servicio de alimentación también es CEDIL, que es el servicio de petico de la leche. CEDIL principalmente presta apoyo a todo lo que son las fórmulas lácteos para los lactantes, prematuros, fórmulas de inicio, o cualquier fórmula infantil que se requiera. Y la central de fórmulas enterales o CEFE se encarga del soporte nutricional a todos los pacientes que requieran, por ejemplo, que tengan un accidente cerebrovascular, un paciente de OPC, un paciente crítico, por ejemplo, que requiera alimentación por otra vía, ya sea sonda, sea enteral, por ejemplo, o sea una suplementación que sea una alimentación por bolo. CEFE se va a encargar de todo eso. También se puede complementar la alimentación, por ejemplo, nosotros podemos complementar la alimentación por vía oral con alguna complementación de la central de fórmulas enterales, trabajando con alguna fórmula polimérica, por ejemplo, que puede ser el típico ENCHU, LUCERNA, dependiendo de las condiciones del paciente. También puede ser algún módulo calórico, por ejemplo, como un mesúcar, o algún módulo proteico, como un caseinato. Generalmente son, entregan complementos para apoyar el, entregar un requerimiento completo a los pacientes. ¿Qué usuarios beneficiarios tenemos nosotros? Como les mencionaba en la definición del servicio de alimentación, nosotros no solamente atendemos a pacientes hospitalizados, nosotros también podemos atender a funcionarios, a lactantes, embarazadas, por ejemplo, nosotros en el hospital de Angol atendemos a lo que es una casa de acogida, un hogar de embarazada, un hospital de guía también. En general eso va a atender de cada institución. Ya, aquí me gustaría hacer una pausa por si alguien tiene alguna consulta en cuanto a lo que es un servicio de alimentación. La verdad es que esto pretendía ser más que nada común en producción y tratar de llevarlo un poco a cómo es un servicio, cómo se compone, para ya abordar de lleno lo que es la inocuidad y la cultura de la inocuidad alimentaria. Sí, aquí hay una pregunta, Rodrigo, anónimo, dice, ¿Cuándo hablas tú de un servicio de alimentación y cuándo se puede hablar de regularización en un servicio de alimentación? ¿Normalización? Normalización. ¿Normalización? Normalización, sí. Más que nada, la normalización o regularización va a depender de que, por ejemplo, este hospital, al ser nuevo, en un principio tenía, no tenía la autorización sanitaria. Entonces ya fueron los requisitos, se empezó a trabajar con todo lo que son buenas prácticas, con los PODE, PODES, todo para aprobar la autorización sanitaria. Eso va independiente, por ejemplo, nosotros como servicio de alimentación tenemos una, pero también se revisa cedible. Entonces, cuando hablamos de normalización, se refiere a eso. Ahora también existe una normalización institucional, que eso ya es otra cosa. Pero nosotros como servicio de alimentación, se refiere a eso. Normalización en cuanto a la normativa chilena. Ok. ¿Alguna otra consulta? Hasta el momento creo que... No, por el momento no hay, Rodrigo. Quizás se van a ir generando a medida que vayan. Entonces, para partir de lleno de lo que es la inocuidad alimentaria, es importante decir qué es la inocuidad alimentaria. De acuerdo al Códex Alimentarios, la inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo con el uso que se les tiene. Acá yo puse, quise poner algunas noticias que estoy encontrando de brotes de ETA. ¿Por qué es importante? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, este es un local de comida. Claramente uno podría pensar que a lo mejor un local de comida no tiene las mismas condiciones que va a tener, por ejemplo, una institución hospitalaria. O que va a tener una empresa más grande, o que va a tener un colegio, por ejemplo. No va a tener los mismos tipos de control. Pero si nos damos cuenta, la segunda noticia que yo encontré fue una intoxicación en un casino. Y en general los casinos se trabajan mucho por visitación o por contrato. Y si tienen su administradora, entonces existen todo lo que son las medidas de control. Y aquí es donde se origina todo lo que es la cultura de la inocuidad alimentaria. Nosotros podemos tener la garantía de que nuestros procesos, o que tenemos todo lo que son nuestros prerequisitos, nuestro sistema de gestión de calidad, todo correctamente documentado, correctamente implementado, implantado. Pero, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó, por ejemplo, acá mismo en esta imagen nosotros vemos en la producción? ¿Qué pasó en el matadero, por ejemplo, con esa carne? Nosotros asumimos que como tiene una autorización sanitaria, perfectamente nos llevó a buenas condiciones. Pero, ¿qué pasa si hubo un problema y nadie se pudo dar cuenta, nadie lo pudo identificar? ¿Y eso por qué pasa? Porque muchas veces las personas, el factor humano es determinante cuando se habla de inocuidad. Y muchas veces esto no se considera cuando se habla de sistemas de gestión de calidad. Los sistemas en general están enfocados en todo lo que son los procesos. No se enfocan tanto en las personas como en las personas. Partiendo con lo que es la cultura y la comida alimentaria, hay que tener en cuenta qué es lo que es la cultura en primera parte. Y la cultura son patrones de pensamiento y comportamiento que se caracterizan a un grupo social, que se pueden aprender mediante el proceso de socialización y que es sumamente importante que estos persistan en el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cultura, por ejemplo, no es que yo le explique a una persona cómo se tiene que lavar las manos, sino que ella realice todas las veces que se lave las manos, todas las veces que sea necesario, haga el procedimiento de manera correcta. Independiente de que yo la esté monitoreando y que la esté controlando o no. Eso es cultura, cuando nosotros ya tenemos arraigado algo dentro de nosotros. Por ejemplo, acá. El factor humano, como les decía, siempre va a ser determinante. Nosotros podemos estar capacitando a una persona, le podemos hacer firmar un documento, le podemos explicar, pero puede que a lo mejor durante el día la persona lo va a hacer correctamente, pero que va a pasar el día siguiente o que va a pasar la semana posterior. Si no existe un control o si no existe independiente, a lo mejor existe un control, pero si no se está mirando justo en el proceso, puede que a lo mejor la persona no lo va a realizar de manera correcta. Y eso es importante porque ya nosotros cuando hablamos de cultura empezamos a hablar del comportamiento de cada persona. Y eso es un tema que es mucho más complejo de trabajar. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de un sistema de cultura inocuidad o un sistema de inocuidad, la cultura inocuidad alimentaria no viene a cambiar ninguna de las normativas que nosotros tenemos en cuanto a sistemas de gestión de calidad. No viene sobre EPM, no viene sobre HACCP, no viene sobre la ISO, sino que viene a complementar. Viene a apoyar la gestión de esto. ¿Y cómo se hace esto? Por eso, principalmente implementando un sistema que requiere mucho tiempo, que requiere mucho trabajo, pero si se implementa nos va a asegurar que independiente del sistema de gestión de calidad que nosotros tengamos, los errores que nosotros nos vayamos a encontrar van a ser mucho menos. Es importante tener en cuenta que la cultura siempre tiene que ser creada por los líderes. ¿A qué me refiero con los líderes? En este caso, un líder puede ser, por ejemplo, una jefatura, puede ser un supervisor, puede ser un encargado de un área. Y es importante tener en cuenta que esto es compartido. O sea, independiente de que la cultura salga o se parta de un líder, no es solamente ello lo que basa en la cultura. La cultura tiene que ser compartida. Tiene que ser compartida para cada uno de los trabajadores, independiente de su cargo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, chef o maestros de cocina o auxiliares manipuladores independientes del cargo, la cultura tiene que ser compartida entre todos. Y es importante que cuando nosotros logremos crear una cultura de inocuidad alimentaria, va a ser algo valórico, que va a representar a la institución. Muchas veces hay empresas que se caracterizan por el trabajo en equipo, por ejemplo. ¿Lograr que una empresa se caracterice por una cultura de inocuidad? Ese es el objetivo. Y eso es lo complejo de esto, pero sí se puede lograr con mucho trabajo. Cuando hablamos de cultura de inocuidad, hay que tener en cuenta que la inocuidad tiene que ser un valor, no una prioridad. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo hablo de un valor, este no se va a cambiar en el tiempo. A diferencia de una prioridad, por ejemplo, mi prioridad hoy día puede ser entregar una partida de productos. Independiente de cómo lo entreguen, pero que se entreguen. Entonces, ¿qué va a pasar? De que los valores se van a ir perdiendo. A diferencia, si yo me baso en los valores, por ejemplo, el valor es algo arreglado. Algo que se va a mantener, algo que una persona lo capta, que lo asimila y que no lo abandona nunca más. Que le queda para siempre, no solamente en su trabajo, sino en su diario vivir. Y eso es lo que tenemos que lograr para recién poder tener una cultura de inocuidad. Que sea un valor, no solamente una prioridad. Para tener una cultura de inocuidad, existen elementos fundamentales. Y hay que tener en cuenta que no todas las culturas de inocuidad van a ser iguales. Si bien, obviamente, todas se van a basar en ciertas cosas, por ejemplo, van a enfocarse en ciertas cosas como más específicas. Lavado de manos, uso de uniforme, contaminación cruzada, por ejemplo. Almacenamiento de unos productos en general, van a ser algunas bases, pero no necesariamente todas van a ser iguales porque van a depender de cada empresa o de cada lugar de trabajo que nosotros estamos. Hay elementos que son fundamentales, como les mencionaba, por ejemplo, liderazgo, liderazgo de alta dirección. ¿Qué se refiere? Que las jefaturas estén comprometidas con esto. Que no sea, por ejemplo, un tema de, ya, yo quiero que mis productos sean inocuos, pero esta inocuidad me interesa una semana, un mes. Y después de eso, se me olvidó y nosotros seguimos produciendo, nosotros seguimos controlando con nuestro sistema de calidad, pero la inocuidad no es mi prioridad. Entonces, la inocuidad, para tener un sistema de, de, una cultura de inocuidad, ¿verdad?, tiene que ser la prioridad. Teniendo eso como prioridad, se va a poder avanzar en esto. También es sumamente importante que nosotros tengamos la confianza de los empleados, de que ellos no sientan el temor de poder comunicarnos una información, de que exista una, una comunicación única y accional, que independiente del cargo o de la, o de la función que tenga cada uno, exista esa confianza para ellos poder explicarnos el por qué se hace algo de una forma, o el, o el, si ellos se equivocaron, poder reconocer esos errores y no tener el miedo al, algún, alguna sanción, por ejemplo, o el querer proteger a un compañero, evitarle algún problema. Idealmente que exista siempre esa confianza. Es importante también de que exista una visibilidad y liderazgo claro en la gerencia. Que cuando se dé una instrucción, esta instrucción que no se pierda, que en general se mantenga con el tiempo. Que, por ejemplo, si va a cambiar una persona que está a cargo o después llega otra persona que está a cargo, que ese lineamiento se mantengan en el tiempo. Que eso no vaya cambiando por persona, sino que sea algo institucional. Como institución nosotros velamos por esto. Persona que llegue tiene que completar estas cosas. También es sumamente importante tener en cuenta que la responsabilidad no es solamente de la jefatura. La responsabilidad para tener una cultura y no puede tener que ser compartida. ¿Y cómo se puede hacer esto? Dándole la responsabilidad a los trabajadores. Explicándole el porqué de las cosas. Compartiendo información con ellas. Diciéndole, por ejemplo, usted tiene que hacer este procedimiento de esta forma porque si no nos arriesgamos a esto. Y eso es lo fundamental. Siempre compartir la información. Que la información no se quede estancada solamente en la dirección, en la supervisión, en la jefatura. Si no es que se comparte a todas las personas. Ya. Hay que tener en cuenta que siempre que uno habla de inocuidad, generalmente se tiende a asociar a lo que son sistemas de calidad. Y dentro de todo está bien. Pero el problema es que cuando nosotros queremos hablar de una cultura de inocuidad, ya tenemos que partir de la base de que eso no nos serviría. Porque la cultura de inocuidad se basa en las personas. Se basa en el comportamiento de las personas. Eso implica que si nosotros nos basamos en el comportamiento humano, en el comportamiento de las personas, recién podemos empezar a trabajar en una cultura. Y eso tiene que ser algo que se mantenga siempre. Ya. Nosotros cuando queremos empezar a implementar una cultura de inocuidad, tenemos que tener en cuenta que tenemos que realizar cambios de comportamiento en las personas. Y esto suele ser un poco más complejo porque generalmente las personas para cambiar un comportamiento tienen que tener alguna experiencia, por ejemplo, o alguna situación que les haya condicionado a por qué son de esa forma. Entonces, esto es un tema más complejo porque uno se mete al comportamiento de las personas. Y esto, el comportamiento, está condicionado por estas tres cosas. El medio ambiente, por ejemplo. También nosotros le podemos pedir a una persona que realice un procedimiento de sanitización, por ejemplo, de un área con cierto producto a cierta concentración. Pero, ¿qué pasa si nosotros no le facilitamos el dosificador de ese producto? O que no tenemos la instalación suficiente para responder al nivel de producción que contamos. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Y eso va a condicionar el cambio de comportamiento. Y también los conocimientos, que son sumamente importantes. Una persona sin conocimientos, que no tenga claro el por qué de las cosas, no va a cambiar su comportamiento. Y no va a generar una cultura que es lo que nosotros necesitamos. Es sumamente importante que nosotros cuando hablamos de sistema de, perdón, de cultura de inocuidad, nos basemos, tengamos una expectativa clara. Que basemos esta expectativa y que sean claras para todos los funcionarios. Que nosotros les digamos, nosotros necesitamos que lleguemos a esta meta, que lo hagamos de esta forma, pero necesitamos el apoyo de todos. Entonces, para lograr esta expectativa, nosotros tenemos que saber educar y capacitar al personal. Y educar y capacitar son dos términos que igual tienen algunas diferencias que las vamos a revisar un poquito más adelante. La comunicación es fundamental en esto. Si no existe comunicación, nunca se va a lograr una cultura. Nunca se va a lograr una cultura inocuidad. Porque esa comunicación se va a cortar en algún punto y vamos a tener a lo mejor personas que nos apoyan, pero un grupo que no. Entonces, eso nunca nos va a resultar de esa forma. Siempre tiene que existir comunicación sí o sí. Tenemos que tener claras las metas. ¿Qué metas nos vamos a plantear? ¿Y quiénes van a ser los responsables? ¿Y qué responsabilidad va a tener cada persona en cuanto a esas metas? Y cada meta que nosotros nos planteemos, tenemos que medirla. La cultura en sí, propiamente tal como cultura, no se puede medir. Pero sí nosotros podemos enfocar algunas metas. Por ejemplo, vamos a aumentar la cantidad de lavado de manos, independiente que usted esté procesando alimento o no. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay muchas formas, una alarma, un cronograma, una supervisión esporádica en cualquier momento. Existen muchas formas y nosotros tenemos que ver siempre una forma de que podamos medir eso y continuar reforzando. Cualquier oportunidad que nosotros tengamos para reforzar todo lo que hay y no cuidar, siempre reforzando. Ya sea en una conversación, ya sea en el desayuno, normalmente, ahora por esta pandemia claramente no se puede realizar alguna actividad. Pero siempre que esté en la instancia, aprovecharla y poder compartir estos conocimientos con la persona. Ya. Ahora me gustaría preguntarles, que se tomen un tiempo para analizar un poquito, ¿cuál creen ustedes que sería como el primer paso para implementar una cultura de inocuidad? Generalmente, generalmente, cuando uno habla de esto, hay como dos términos que siempre salen como a flote, que siempre son como los típicos que uno piensa. Si nosotros queremos generar una cultura, ¿cómo lo podemos hacer con las personas? ¿De qué partimos? ¿Cuál sería nuestra base? Por ejemplo, si alguien pensó las capacitaciones o la supervisión constante. Son dos pilares que son fundamentales en cuanto a inocuidad. Si nosotros queremos ver la inocuidad, son fundamentales. Pero no es lo primero. Lo primero siempre va a ser la comunicación. ¿Cómo logramos esto? Nosotros tenemos que establecer metas como les mencionaba. Estas metas tienen que ser claras para todos. Podemos decirles, si nosotros necesitamos que se cumpla algo, establecerlo, explicarles cómo lo vamos a cumplir. Y siempre que ellos tengan toda la información. Siempre generar estos lazos de comunicación. Estas líneas de comunicación que sean siempre unidireccionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros le explicamos a nuestros trabajadores, los capacitamos, les entregamos charlas, les entregamos material educativo, les entregamos mucha información, pero aún así, por ejemplo, una persona sabiendo que no tiene que utilizar una tabla que utilizó para cortar carne, para ocupar vegetales, ¿cómo podemos controlarlo? Porque ya nosotros ya capacitamos, ya educamos, ya entregamos información. ¿Qué sigue después de eso? Y muchas veces los trabajadores no realizan sus funciones como corresponden. Pueden ser por diversos motivos. Desmotivación, por ejemplo, a lo mejor no están motivados con su trabajo, no les gusta. A lo mejor entraron a su trabajo solamente por un tema monetario y nunca les gustó, por ejemplo, la alimentación o lo que es manipulación de alimentos. Cansancio, a lo mejor tuvo un problema en su casa, durmió mal, no alcanzó a descansar o algún problema con la autoridad, por ejemplo, no les gusta mucho que les direccionen, que les digan qué hacer, que les expliquen cómo hacer las cosas o simplemente desconocimiento. Cualquiera de estas cosas que nosotros podamos identificar, siempre es importante que busquemos una forma de abordarla. Yo creo que todas las formas tienen, todos los posibles motivos tienen una forma de abordarla. La diferencia es que algunos van a ser un poco más complejos que otros. Muchas veces con los problemas personales nosotros no nos podemos meter a la vida de nuestros funcionarios, entonces no vamos a poder decirle, no sabe qué solución de esta forma, porque son temas de ello. Pero tal vez la motivación nosotros la pudiéramos potenciar con otras cosas. El conocimiento o el desconocimiento nosotros lo podemos trabajar con educaciones, con capacitaciones. El cansancio tal vez podemos trabajar con sus funciones, irlo rotando, generar una rotación de personal, ir cambiando sus funciones, viendo algunas como un poco más densas, por ejemplo, que son un poco más tranquilos una semana, ir trabajando de esa forma. Muchas veces también un error común que se da cuando la gente quiere trabajar con una cultura inocuidad es que la expectativa está un poco clara. Si nosotros no tenemos unas expectativas claras de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, muy poco probable que podamos obtener algún beneficio o algún resultado positivo. Y muchas veces los refuerzos tardíos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos con los funcionarios, cuando nosotros les pedimos o les recalcamos que realicen su trabajo de manera correcta, es cuando ya ocurrió algún incidente. Es posterior a que algo salga mal. Muchas veces ese refuerzo no se realiza como un refuerzo temprano. Si nosotros tal vez nos adelantara o me dijéramos, ya yo necesito que usted me haga esto, tal vez pudiéramos haberlo evitado o tal vez lo hicimos, pero a pesar de eso el trabajador no lo consideró. Y eso es lo complejo de esto. Muchas veces, como nosotros estamos trabajando con el comportamiento de las personas, por mucho que nosotros tratemos de entregar, existen algunas técnicas que van un poco más allá de lo que es la educación. Y muchas veces el querer trabajar con algunas expectativas tan altas puede hacer de que no sean realistas. Entonces, el funcionario va a decir, ya es que estas expectativas son, no, nosotros no las vamos a completar porque no podemos y no sacamos nada si no las vamos a hacer. Es importante que nosotros siempre que hablemos de expectativas deben ser altas, pero tener cuidado de que sean alcanzadas. Eso es sumamente fundamental. Y que estas expectativas no pueden ser flexibles. Tienen que ser claras y completamente flexibles. El lavado de manos es algo que no se puede alcanzar. Es algo que tiene que irse o si se cambia de, por ejemplo, si está trabajando con carne, cambia vegetales o si va a trabajar con otro producto, algo que nosotros no podemos alcanzar. Y eso tiene que ser claro y completamente flexible. Si no se cumple, ahí nosotros tenemos que tomar algunas medidas. Ya. Tenemos que ser completamente específicos nosotros. Y dar las instrucciones lo más claras posible. Muchas veces nosotros no nos tenemos que complicar tanto en decirle un proceso tan largo, sino que hay que tratar de simplificarlo. Por ejemplo, si nosotros les vamos a hacer usar un producto químico determinado, entreguémosle un dosificador. Entreguémosle una medida casera para que la pueda utilizar. Y siempre entregarle la información de qué hacer, cómo hacer y por qué hacerlo. Con esa base ya vamos a tener una base un poco más sólida en esto. Ya. Es importante que las expectativas sean basadas en los riesgos. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros cualquier conducta de riesgo que nosotros identifiquemos basemos nuestra expectativa en esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, como en esta gráfica dice, temperatura incorrecta de conservación, ¿cómo lo podemos trabajar? Educando al personal. Sería una de las primeras alternativas. Si la educación no es efectiva, tal vez trabajar un poco más con... demostrarle por qué es importante esto. O qué podemos generar. Generar como con... Trabajar como con noticias locales, de repente algún incidente local que haya sucedido o algún colega que le haya pasado algo, por ejemplo, va a ser mucho más cercano y decirle, no es que si usted hace esto me va a contagiar a mil personas. O me va a intoxicar a cien personas. Muchas veces la cercanía y las experiencias les van a ayudar a poder generar una expectativa y que ellos comprendan mejor qué es lo que nosotros esperamos y por qué esperamos que salga de esta forma. Generalmente, si se dan cuenta y revisan esta gráfica, todas las cosas que salen aquí son controladas por manipuladores de alimentos. Si bien nosotros podemos medir estas cosas, por ejemplo, con nuestros programas de prerequisitos, nosotros podemos trabajar esto. Nosotros podemos tener un programa de almacenamiento de materias primas, por ejemplo, o de refrigeración o de cocción de alimentos. Podemos trabajar en un protocolo de cocción de alimentos, de carnes, por ejemplo. Podemos trabajar en contaminación cruzada. Pero independiente de eso, esto siempre, aunque nosotros lo expliquemos a nuestros trabajadores, siempre va a existir el factor humano. Y ese factor humano, por muchas capacitaciones que tenga, cualquier día puede desencadenar. Puede que una persona tenga un palpilla, puede que alguien no esté concentrado. Y eso nos va a afectar el año que viene. Es importante que nosotros consideremos de que cualquier cosa que nosotros pasemos en cuanto a inocuidad, nos pasemos en la normativa que nosotros tenemos. Nosotros como normativa nacional tenemos el reglamento sanitario o el código sanitario. Pero también existen muchas normativas internacionales que nosotros podemos utilizar para complementar. En algunos casos pueden ser incluso hasta más actualizadas. Cuando se salió la pandemia, por ejemplo, la OMS empezó a sacar mucha información. En principio no se tenía la claridad de que si el COVID se podía transmitir con alimento o no. En general, independiente, a lo mejor en el código sanitario, en el reglamento sanitario, en el decreto supremo, nos salga. Si nosotros tenemos una fuente de información confiable, también podemos trabajar con eso en relación a la inocuidad. Es importante también que nosotros cualquier cosa que realicemos ligada a todo lo que es la inocuidad, realicemos registros. Y como les mencionaba, la cultura por sí va a ser difícil de registrar o de controlar como cultura propiamente tal. Pero si nosotros podemos generar registros de nuestros manuales de procedimiento, por ejemplo. O las expectativas de desempeño. ¿Qué nosotros esperamos de nuestro personal? Registros, por ejemplo, de monitoreo, verificaciones, de control, de algún punto crítico que nosotros identifiquemos. Y también es sumamente importante que si nosotros realizamos un compromiso con el personal, que esto idealmente sea de manera escrita. Porque muchas veces los compromisos que ya son por vos conversando con cada persona, se tienden a olvidar más pronto. Entonces, el hecho de que una persona firme un documento que diga yo me complemento a lavar las manos cada vez que yo salga en el proceso, que vaya al baño, que llegue a la central, que me cambie de producto que estoy trabajando, ellos van a generar un impacto. Y así es como que tenemos que ir trabajando. Generando un impacto de a poco para poder lograr una cultura. Cualquier cosa que nosotros realicemos tiene que estar registrada. Como les mencionaba, existe una diferencia entre lo que es capacitación o educación. La capacitación tiende a ser un poco más específica. Se enfoca más en los procesos y tiende a ser mucho más práctica que una educación. Generalmente es enfocada en alguna tarea, por ejemplo, ya capacitación de cómo se va a cocinar cierto producto. Solo eso. A diferencia de la educación, por ejemplo, que trata de entregar mucha más información. Se enfoca en el por qué, en cómo se hace esto y en el para qué se hace. Se tiende a trabajar en mayores grupos. En grupos más grandes, son idealmente mucho más participativas. Y la verdad es que ambas son importantes. ¿Cuáles por sobre la otra? Ambas son sumamente importantes. Pero va a depender de nosotros, de lo que nosotros vayamos identificando que estamos más deficientes, cómo lo podemos trabajar y qué vamos a trabajar. Si una o la otra. En cuanto a las características de las capacitaciones, deben ser enfocadas en cambio de comportamiento, no solamente en los procesos como se hace habitualmente. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a aplicar un proceso, pero vamos a hacer que esta persona comprenda el riesgo y los problemas asociados a cada práctica mal realizada que ella haga. Siempre es importante que nosotros seamos realistas en cuanto a los riesgos que nosotros identifiquemos. Porque si nosotros le decimos que una persona que cortó mal un alimento o que ocupó una tabla mal, que va a generar la muerte de 200 personas, probablemente no nos van a creer. Pero si nosotros le informamos que eso puede desencadenar una intoxicación a esas mismas personas y que eso puede generar un prótomo, un sumario, una investigación, ahí eso va a ser más realista. Y puede generar un mayor impacto. Como les mencionaba antes, también se puede tomar como referencia problemáticas locales. Alguna situación que le haya generado o algún problema que le haya pasado a algún colega, a alguien del turno, alguna persona que haya venido trabajando en otro local y que diga, no, es que yo cuando trabajaba en la otra empresa nosotros tuvimos un brote de esto. Y eso va a generar la empatía. Generando la empatía nosotros podemos tratar de abarcar un poquito más y no hacerlo como una capacitación, sino generar como un impacto a las personas. Muchas veces el aprendizaje está condicionado no solamente por leer, sino que tenemos que generar un impacto para que esa lectura que nosotros tuvimos quiera interiorizar a la persona. Y siempre que nosotros realicemos una capacitación de educación debe ser sencilla, de corta duración, porque las personas generalmente no tienen mucho tiempo y no hay mucho, la concentración se tiende a perder más fácilmente. Y tiene que ser lo más sencilla posible, enfocada a la específica. Debe ser de corta duración como les mencionaba, se deben entregar herramientas para facilitar los procesos. El mismo ejemplo que les daba de alguna dilución de algún producto químico, si nosotros tenemos por ejemplo algún algo para medir, les vamos a facilitar el proceso porque si no nada nos va a asegurar de que ellos van a utilizar la medida adecuada. entonces mientras más nosotros les facilitemos su proceso que ya de por sí ellos a lo mejor lo van a asociar como ya no van a cambiar el proceso, va a ser más complejo, más trabajo. Entonces para evitar eso nosotros tratar de entregarle herramientas para facilitar su proceso. Si necesitamos comprar dispensadores, si necesitamos entregarle algún uniforme especial, algún producto especial, facilitarse para asegurarnos que sí o sí estos procesos se vayan llevando a cabo. Siempre que se haga una capacitación o una educación tiene que ser sumamente participativa. no es un monólogo, no se trata de que una persona hable y que la otra escuche. Y también una recomendación que hay es que por ejemplo si utilizamos videos o alguna actividad práctica va a generar mucho más impacto a las personas que una conversación por ejemplo o que una charla unidireccional. Como dice acá, el cambio de las conductas es un proceso sumamente largo porque nosotros nos estamos metiendo ya el comportamiento de cada persona y eso ya es un proceso sumamente largo y que tenemos que saber como ahorros. Las capacitaciones por sí solas no van a cambiar el comportamiento, eso sí hay que tenerlo claro. En general para tener una cultura de inocuidad necesitamos muchas más cosas que solo capacitaciones y por eso es importante el compromiso de la institución. Si nosotros estamos alineados todos para el mismo objetivo que nosotros realmente queremos una cultura de inocuidad en nuestra empresa que queremos complementarlo con nuestro sistema de gestión de calidad vamos a poder lograr más impacto que solo capacitando a las personas porque le aseguro que en toda la empresa los funcionarios reciben capacitaciones pero a pesar de eso siguen habiendo horas de tele. ¿Por qué es importante la comunicación en este caso? La comunicación en caso de que tengamos algún inconveniente o de que exista alguna problemática ellos van a tener la confianza de poder avisarnos y la comunicación no solamente va a ser hablada si nosotros reforzamos en capacitaciones constantes en educaciones constantes el uso del lavado de manos y se adiciona a eso nosotros le ponemos carteles en cada uno de los lavamanos que nosotros contamos va a generar un poco más de impacto le podemos utilizar aquí algún boletín algún críptico símbolos conversar con ellos generar algunas opiniones por ejemplo a lo mejor algún proceso que nosotros estamos supervisando y que según nosotros está bien puede que en el operativo sea un poco más complejo de realizar y nosotros no nos habíamos dado cuenta consultarles acerca de si ellos entendieron cuando están realizando un procedimiento cómo se hace qué producto utiliza de qué forma lo hace qué duración tiene que tener y así nosotros nos vamos a ir dando cuenta de si tenemos que reforzar algo si tenemos que replantear algo o si hay que adaptar algo tal vez hay que organizar algo a un nivel más general un poco más global entonces eso hay que irlo consultando siempre y eso en base a la comunicación nosotros cuando hablamos de cultura y inocuidad siempre tenemos que establecer unas metas y como les mencionaba anteriormente las metas siempre tienen que ser alcanzadas tienen que ser específicas se tienen que hacer basadas en los riesgos ya sea en cualquier situación problemática nosotros podamos identificar que se puedan medir sí o sí y tienen que estar estipuladas por escrito hay una herramienta que a nosotros nos puede servir mucho cuando nosotros estamos estableciendo metas nosotros podemos trabajar con auditoría interna ¿por qué esto? porque esto nos puede entregar un informe que nosotros nos lo podemos enfocar ¿cómo trabajar? si nosotros encontramos deficiencia en cierta área independiente a lo mejor de una auditoría interna típica de 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 lo que son los procesos tal vez no nos va no nos va a mostrar la inocuidad nos va a mostrar como más de más de pieza pero podemos adaptar a una auditoría en realidad podemos trabajar en eso podemos trabajar en una auditoría de como me la inocuidad de realizarle consultas mientras a los funcionarios mientras están realizando sus funciones anotar su respuesta reforzar tal vez hay un hay un grupo en específico que a lo mejor todos pensaban que un procedimiento se hacía de una forma y nunca se ha realizado de esa forma y la información se fue pasando de persona a persona es importante que nosotros cada vez que realicemos o que queramos medir la inocuidad alimentaria utilicemos los resultados con estos resultados nosotros generamos algún plan de mejora porque eso nos va a permitir seguir trabajando en la cultura siempre que nosotros miramos debe estar enfocada en descubrir las personas realizando las cosas bien a diferencia de lo que nosotros pudiéramos buscar en una auditoría por ejemplo nosotros tenemos que enfocarnos en que la persona realice las cosas bien y claro si nosotros identificamos que no lo está realizando de manera correcta ahí nosotros tomamos las medidas pero siempre esto como cultura se trabaja de manera contraria siempre tenemos que enfocarnos que las personas tienen que descubrir a las personas haciendo las cosas bien porque eso genera refuerzos positivos se deben comparar mediciones y observar mejora o retroceso ¿qué pasa si nosotros realizamos una medición el mes de octubre por ejemplo y la comparamos con una de marzo y nos dimos cuenta de que en vez de mejorar retrocedimos en todo lo que era la limpieza en todo lo que era la utilización de los productos químicos en todo lo que era lavado de manos buscar ver el porqué de esto tal vez tuvimos un cambio personal tal vez no tuvimos los procedimientos de inducción adecuados o tal vez nosotros no estamos innovando lo suficiente porque nosotros tenemos que ir cambiando nuestra modalidad la inocuidad no siempre se va a mantener igual hay cosas en salud que nosotros vamos a tener un día de cierta forma pero con el paso del tiempo nos vamos a ir dando cuenta de que esto va cambiando y todas las normativas van cambiando siempre lo que es en salud nunca se va a mantener igual puede cambiar lo que nosotros creemos hoy día que estaba bien pero que nos vamos a dar cuenta que a lo mejor en un par de meses más teníamos que cambiarlo siempre que nosotros realicemos medición tenemos que enfocarnos no solamente en el producto terminado sino ver toda la cadena toda la etapa por donde pasa el producto y ahí llegar al producto terminado porque eso nos va a permitir adelantarnos ante cualquier inconveniente como les mencionaba nosotros podemos realizarle consulta al personal preguntarle ¿cómo hicieron este procedimiento? ¿para qué lo hacen? ¿por qué se hace de esta forma? ¿cada cuánto lo hace? son consultas que son críticas y que nosotros tenemos que irlas midiendo para ver si es necesario reforzar y no solamente el conocimiento porque también el comportamiento nosotros podemos tener en cuenta de que una persona cuando nosotros estamos supervisando va a realizar todo de manera correcta pero ¿qué pasa si nosotros llegamos de proyecto un día o llega otra persona a visitarnos de manera no avisada y nos encontramos con que la persona ha realizado las cosas que nosotros le solicitamos solamente cuando nosotros la estábamos supervisando siempre es importante que nosotros queramos medir la inocuidad que se debe enfocar no solamente en las condiciones físicas de local y el almacenamiento de los alimentos que es lo típico porque siempre que uno realiza una tabla de chiqueo por ejemplo se revisa cómo están las luminarias cómo está el piso cómo están los alimentos en general va enfocada en todo lo que son las condiciones de local pero no en sí en el comportamiento y esto tenemos que irlo adaptando para generar esta cultura para trabajar con cultura nosotros tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de indicadores que nosotros tenemos que manejar siempre existen indicadores retrospectivos e indicadores predictivos los indicadores retrospectivos son basados en la evidencia por ejemplo la tasa de brotes de eta que hubo en cierta población son datos que nosotros podemos entregar pero por sí solo no nos van a servir como para generar una cultura por ejemplo la evolución de algunos productos si nosotros nos devolvieron un producto ¿por qué nos devolvieron ese producto? ¿qué problema hubo en esa línea que desencadenó que nos devolvieron el producto? estos indicadores retrospectivos siempre tienen que ir en la mano con indicadores predictivos que son enfocados a las conductas y estos sí que sí son fundamentales para la cultura de la nocuidad podemos realizar estudios un ejemplo de cultura evaluaciones de conocimiento por ejemplo como les mencionaba observaciones conductuales realizar algún monitoreo de un punto crítico alguna auditoría de factor de riesgo algún procedimiento de validación en particular ya todo el personal tiene que tener en cuenta las consecuencias si nosotros realizamos una tarea ¿qué consecuencias tiene? ¿y por qué tiene estas consecuencias? si nosotros realizamos bien una tarea por ejemplo tiene un beneficio o un incentivo pero ¿qué pasa si se hace mal? a lo mejor tenemos que buscar la causa de los problemas y eso nos va a ayudar a mantener siempre todo lo que es la misma vida si nosotros trabajamos en conjunto los beneficios con identificar cada causa del problema y enfocarnos en la persona que generó este problema y el porqué que lo generó vamos a trabajar para poder tener una cultura y no cuidar esto también puede aumentar o disminuir el riesgo de que vuelvan a ocurrir por ejemplo una consecuencia positiva va a generar que las personas si están haciendo algo bien y nosotros le damos un refuerzo positivo estas personas vuelvan a realizar estas cosas de la misma manera las consecuencias que nosotros podemos identificar básicamente son estas un refuerzo positivo refuerzo negativo una sanción o un castigo siempre nosotros tenemos que dejar en claro que las consecuencias que nosotros vamos a establecer ya sea para cualquier error o cualquier problema que nosotros tengamos tienen que ser inmediatas y tienen que estar claramente identificadas claramente definidas y tienen que ser de conocimiento de toda la empresa no pueden ser consecuencias que nosotros si tuvimos algún problema vamos a esperar a que solucionemos el problema que después pase un mes una semana y después vamos a generar las consecuencias estas tienen que ser inmediatas aquí puse algunos ejemplos de consecuencias positivas y consecuencias negativas cuantas consecuencias positivas nosotros tenemos reconocimiento felicitaciones tal vez algún incentivo por ejemplo algún bono algún y de repente ni siquiera son cosas monetarias muchas veces son es solo un tema de palabra conversar que bien realizado está este procedimiento que bien lo hizo mucha felicidad o muy buen trabajo en equipo o están trabajando muy bien son cosas que dentro de todo son sencillas pero generan una confianza y al trabajador le hacen sentirse mejor y siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que queramos reforzar son las cosas que nosotros queremos medir y las consecuencias negativas bueno nosotros tenemos sanciones castigos esto va a depender netamente de que tan grave va a ser tal vez si fue un error que fue involuntario y que se avisó con tiempo a lo mejor con una conversación y explicándole al trabajador conversando con él no va a haber mayor problema tal vez podemos potenciar eso con una capacitación por ejemplo o con una con una educación pero si fuera ya algo más grave por ejemplo que un manipulador eh utilizó un producto y claramente estaba en mal estado y que nadie se dio cuenta y que lo utilizó independiente de quien supiera que estaba mal ya nos metemos a un tema un poco más delicado y eso ya puede desencadenar algunas sanciones que son como más graves y hasta incluso el despido de algún funcionario cuando hablamos de cultura y cuando queremos trabajar en una cultura y no olvidar tenemos que tener en cuenta de que las consecuencias positivas siempre van a conducir a un mejor desempeño y son mucho mejor en cuanto uno quiera trabajar a cultura y no olvidar qué pasa con las consecuencias negativas si nosotros trabajamos con un funcionario y tiene miedo de informarnos de informar cierta situación o cierto problema que él identificó que un colega estaba utilizando un producto en un mesón que estaba todo sucio que no se sanitizó adecuadamente y él tiene claro que por su cultura que él ya tiene arriesgada su cultura que eso está mal pero si no lo avisa por no querer meter en problema a su colega o tener miedo del problema que va a generar o de alguna amonestación o de algún problema que le pueda generar no vamos a poder trabajar nunca en una cultura porque si no tenemos esta línea de comunicación y ellos tienen la confianza de reconocer sus errores y siempre que lo reconozcan y que nos informen adecuadamente pueden abordarlos de una manera que no necesariamente esto le va a generar algo negativo podemos trabajar en una forma de que ya por avisarnos y por prever o poder adelantarnos a evitar algún problema vamos a estar solucionando un problema independiente que él lo haya generado entonces no vamos a tener por qué generar algo negativo porque si generamos reclamos o amonestaciones a cada trabajador que cometa un error le aseguro de que ellos nunca les van a contar por qué los cometieron y que van a tratar de ocultarlos que se van a tapar entre ellos que no conoce que esto lo hizo adecuadamente que no a mí me lo entregaron así o que no fue mi problema que van a empezar es que no fue mi culpa es que fue de la persona que estaba acá entonces siempre tenemos que generar esa confianza para que ellos sean capaces de reconocer sus errores y se reconocen sus errores no solo poder trabajar en ver una forma de solucionarlo la cultura de la inocuidad puede ser vista como lo que las personas piensan y la forma que tienen de hacer las cosas en relación a ellas y que al generarla se incorporará en su comportamiento frente a la inocuidad alimentaria poniendo en práctica en todos momentos su diario vivir siempre importante si nosotros logramos en algún punto llegar a tener una cultura inocuidad que como les mencionaba un proceso sumamente largo pero si se llega a lograr la cultura de la persona va a ser algo que va a estar no netamente en su área laboral va a estar en su diario vivir si a una persona nosotros le explicamos el por qué importante lavarse la mano es le aseguro que esa persona en su casa va a ser exactamente igual si le hablamos de la contaminación cruzada va a ser exactamente lo mismo cuando se logre eso nosotros vamos a reducir significativamente cualquier riesgo de tener un brote de tal siempre puede ocurrir pero si nosotros lo complementamos la cultura de la inocuidad más un sistema de gestión de calidad que esté correctamente implementado o implantado el riesgo va a ser sumamente bajo y es muy poco probable que llegue a surgir algún evento y como les decía la cultura de la inocuidad siempre hay que tener en claro que diferencia de un sistema de calidad esto está basado netamente en el comportamiento de las personas y por eso es que es tan difícil de cambiar en algunos casos no sé si alguien tiene alguna duda que me quiera aprovechar de hacer alguna consulta para resolver si Rodrigo mira ahora han aparecido algunas consultas mira dice por acá desde su experiencia ¿qué es lo más complejo al implementar un sistema de calidad en su lugar de trabajo? son varios factores en verdad lo que pasa es que muchas veces uno cuando trabaja en lo que hay en la ciudad se tiene que al meterse con el comportamiento de las personas se puede cuidar con muchos entonces yo creo que una va a ser siempre lo más complejo nosotros normativamente podemos generar un sistema de calidad perfecto normativamente basándolo en todas las normas internacionales en todas las normas nacionales revisado aprobado por calidad pero si nosotros no gestionamos bien las personas si no trabajamos bien con ellas independiente de que nuestro sistema sea mejor vamos a tener siempre el riesgo de generar algún brote de detrás ok por acá carlos dice cuál cree usted que es el mayor inconveniente que encuentra un nutricionista en su central de alimentación para poder implementar cultura de inocuidad parte de la misma respuesta siempre va a ser la trabajo de las personas muchas veces nosotros tenemos que identificar de que en algún grupo de trabajadores vamos a encontrar líderes que no necesariamente son la ejecutora pero vamos a encontrar líderes positivos y líderes negativos los líderes positivos nos pueden apoyar desde la visión de compartir ellos su conocimiento y seguir trabajando con sus con sus colegas pero también van a ver líderes negativos que siempre se van a oponer al cambio y eso va a ser lo más complejo de trabajar como nosotros trabajamos con una persona que ya de por sí está negativa al cambio que no quiere porque piensa que va a hacer más trabajo porque va a hacer más problemas que le va a generar una recarga laboral que ni siquiera hace pero muchas veces la predisposición es negativa y eso genera dificultad ok y por acá también pregunta en el caso de los hospitales públicos y privados ¿quién supervisa que se cumpla con el sistema de gestión de calidad hay alguna entidad que fiscalice esto? dentro de los hospitales bueno dentro del mismo hospital propiamente nosotros tenemos AIS y tenemos una unidad de calidad ambas apoyan en lo que hace la revisión y obviamente desde fuera nosotros dependemos de la serie porque ya lo otorgó lo que es la autorización sanitaria perfecto ok bien creo que esas han sido las preguntas de los participantes no sé si existen algunas otras los invitamos por mientras a los que están presentes que puedan contestar la en cuenta de satisfacción de manera de poder ir mejorando día a día en nuestras actividades en el futuro bueno en lo particular agradecer a Rodrigo cierto bien completa la exposición bastante clarificadora sobre todo en un tema tan importante como el cultura inocuidad vemos que hay bastantes brechas todavía que poder poder salvar cierto existen distinciones cierto en lo que es la empresa privada y sobre todo en lo que son las centrales de alimentos de los hospitales que hoy en día ya se están tratando como industria alimentaria por eso el tema de la de las normalizaciones cierto cierto Rodrigo claro bien pues agradezco Rodrigo tu tiempo a todos los presentes sí dime ok los invito para seguir en esta actividad es cierto el día de mañana tenemos la charla servicios de alimentación colectiva en tiempos de pandemia a las 17 horas y el día jueves hay un pequeño cambio de horario vamos a partir un poquito más tarde la charla inicialmente era las 17 horas pero vamos a iniciar a las 18 15 ya con nutricionista e ingeniero en alimentos agentes de cambio para la cultura de inocuidad agradezco por parte de la carrera de nutrición y dietética y por parte de la universidad Rodrigo tu tiempo que nos has dado en esta charla el inicio de actividades el inicio de ciclo de charlas en la universidad así que muy agradecido recibo un abrazo de todos los que acá en algún momento fuimos sus formadores a todo esto quiero decirles a los participantes que Rodrigo salió de la universidad autónoma salió de la carrera y gratamente lo tuvo como alumno y qué bueno que esté en el área de calidad así que agradezco Rodrigo tu participación así que nos esperamos para el día de mañana muchas gracias por su participación gracias a los participantes a los participantes Gracias.